... Está con nosotros Rocío Flamini con un pasado inmediato bárbaro en la selección argentina como kinesióloga y la saludo. Rocío, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Mi mamá y mi hermana... Vamos a mostrarla bien. En unas vacaciones. Hacía mucho tiempo que no salíamos de vacaciones las tres juntas y bueno, ahí está la foto. Sin duda, mi hermana... Se hicieron muy fuerte las tres, ¿no? Sí, las cuatro. Falta mi abuela ahí, pero bueno, a mi abuela no le gusta viajar, entonces no está. Pero sin dudas, tanto mi hermana como mi mamá son la razón de mi vida. Bueno, recién la nombraste, ¿no? Sí, nuestra abuela con 83 años... Está mejor que yo, ¿no? Sí, y que yo también. Está muy bien, gracias a Dios. Es un roble, es muy fuerte mi abuela. En acción, ¿no? Sí, eso es un momento duro, difícil. En realidad lo que estoy haciendo en esa foto es darle contención a la jugadora Barbie González que ahora está en Boston estudiando y jugando. Una más. A ver. Bueno, acá están mi papá y mi mamá y mi hermana. Tu hermana, ¿no? Es mi hermana esa. Chiquita. Sí, sí. Bueno, mis papás muy jóvenes. Mi mamá la tuvo a mi hermana con 17 años, así que mi papá era 11 años más grande. Y nada, después vine, llegué yo, que fui muy buscada, muy deseada porque mi hermana quería tenerme, quería una hermanita y se lo pedí a mis papás. ¿Se lo pedía? Sí, sí. Y cinco años después llegué. Yo creo que mi papá era de esas personas que te tocan, que pasan por la vida de uno y te dejan algo. Como que yo creo eso y en realidad sé que es así porque mucha gente que tuvo la oportunidad de compartir algo con él siempre me lo dice de, ah, tu papá tal cosa. Siempre como que tienen un buen recuerdo. Bueno, a ver. Las dos me involucran la misma. Bueno, mi título y esto es un día saliendo de la facultad. Bueno, en realidad recibir el título, el momento, no fue, sí fue motivo, pero yo realmente me sentí quinesióloga, satisfecha y feliz. El día que abrí mi consultorio y llegó mi primer paciente que lo recuerdo como si fuese ese día. Bueno. Ni más ni menos que tu hermana, ¿no? Mi hermana, bueno, todos los que nos conocen saben la relación que tenemos. Una amistad indefinible, ¿no? Porque... Sí, yo no tengo palabras para mi hermana porque es puro amor lo que siento. Creo que no hay persona en el mundo que me ame más sanamente que ella. No hay muchísimas palabras para mi hermana. Gracias.